¿Qué onda amigo? Pues en esta ocasión me estuvieron dejando en los comentarios que les trajera quien fue el creador del arte conceptual de líder del equipo Raven Y en esta ocasión fueron dos personas, quien fue el creador principal de esta skin fue Ben Schafer Pero quien le dio término al arte conceptual final de esta skin es Bode Alaka, espero así se pronuncie bien su nombre Y esta persona también nos ha traído otras pocas skins, ya que al parecer lleva trabajando bastante poco dentro de Fortnite Y las otras skins que yo siento que son bastante destacadas es Iria de la colaboración con Nike, Lincha Renegada y Lille Split Y como les digo esta persona lleva bastante poco trabajando para Fortnite porque como puedes ver esta persona empezó a trabajar aproximadamente cuando salió la temporada OG de Fortnite Así que no nos ha traído muchos trabajos pero esperemos que nos siga trayendo bastantes trabajos buenos como son las skins antes mencionadas Una cosa bastante buena de esta persona que tengo que mencionar es que esta persona participó en el concepto Royal 2022 de Halloween Y trató de traer la skin que estás viendo de fondo que la verdad es que a mi me encantó y espero algún día llegue a Fortnite en Halloween Y pues obviamente felicitar a esta persona también porque pudo cumplir su sueño de trabajar dentro de Epic Games Ahora tú déjame en los comentarios que skin te gustaría que trajera a esta sección que yo se las estaré subiendo